Si, dice... ¡Ey, tú! ¡Atención! 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 ¡Que llegó! ¡Turroca! ¡Y es roca! Ponme atención, Julita Ponme atención Tú sabes que soy brifoso Así que ponme atención Señores, tengo una mujer Que no me quiere ni atención Señores, tengo una mujer Que no me quiere ni atender ¿Qué manera de proceder Es la que tiene esa mujer? ¿Qué manera de proceder Es la que tiene esa mujer? Te digo, ¿cuál es mi comida? Me buscará la cocina ¿Hasta eso a ti te pesa? Ponme atención en la mesa Ponme atención Julita Ponme atención Tú sabes que soy brifoso Así que ponme atención Que lo que tiene esa mujer Que cuando hay no lo deje a ver Que lo que tiene esa mujer Que cuando hay no lo deje a ver Será que es maga, hará ganar Pues que no la sabe hacer Es maga, hará ganar Pues que no la sabe hacer La digo, da mucho de agua Ven, 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 ven Esto no me gusta nada ¿Qué tú quieres que yo haga? Ponme atención ¿Qué le está? Ponme atención Tú sabes que soy brifoso Así que ponme atención Yo quiero una toaca Busquemos una toaca Yo quiero una toaca Busquemos una toaca Estoy en el bar yo Empapado de agua Estoy en el bar yo Empapado de agua Papi, seguite con la camisa Que estoy mirando televisión y tengo visita Está bien, mucho que está ganando con eso Es que te quiero, te quiero Es que te quiero, te quiero Es que yo te tengo cariño Es que yo te tengo cariño Tan chula, tan chula Tan bella, tan bella Tan bonita, tan bonita Tan bonita, tan bonita La animadora Del show del mediodía Del show del mediodía Yo vine pa' que me Yo vine pa' que me Pa' que usted me A ver si usted me Me, me Me, me Me, me Me, me Tan chula, tan chula Tan bella, tan bella Te voy a escribir una carta Llámame por teléfono Llámame por teléfono Con cargo a mí Con cargo a mí Pa' yo pagarla aquí Pa' yo pagarla aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Tú quieres saber por qué Tú quieres saber por qué Porque te quiero, te quiero Porque te quiero, te quiero Echa pa' acá pa' darte un beso Echa pa' acá pa' darte un beso Papi, papi, tu barba me pica ¿Cómo lo haces? Si mi papi y me mortifica Yo me rasuré Papi, papi, tu barba me pica Que yo me apegué Si mi papi y me mortifica Estoy nuevecito del año Y es